Buenos días hermanos. Hace como un mes, un mes y medio, me dijo el hermano Sixto, ¿qué te parece si este tal domingo predicas acerca del matrimonio? Le dije, sí, está bien, predicamos acerca de eso. No había yo conectado que era el día que iba a tener a la suegra aquí de visita. De haberla pensado mejor que seas, le digo, no hermano, mire, cualquier otro día menos ese domingo. Pero bueno, tenemos aquí visita en la casa y están todos echados a perder. Andamos todos chipleados porque la suegra chiplea por parejo a todos. He titulado el mensaje de hoy, un matrimonio raro. Dije, ¿qué forma de ilustrar el matrimonio para captar su atención? Y dije, bueno, siempre que se habla del matrimonio se habla del amor y pues las canciones, ¿verdad? Muy a menudo hablan del amor y cosas de esa índole. Así es de que esta mañana traigo repertorio y hermanos, les prometo hacer mi mejor esfuerzo por no cantar. Porque si canto, vacío el auditorio. Si así a veces con el puro sermón, casi vacío el auditorio, yo creo que cantando así de plano se queda vacío aquí. Pero note lo que escribe aquí este autor y a ver si reconocen la letra. Y dice el autor, cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan sol y cielo entero, si te acuerdas de mí no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Dice José Alfredo Jiménez, un mundo raro. Allá en el mundo raro, donde no se sufre, donde no se llora por el amor. ¿Qué es ese mundo raro? ¿Por qué este autor expresa eso? Porque la norma en el amor de una pareja, la norma en el matrimonio, es de sufrimiento y es de dolor. Eso es lo normal. Y si realmente no has llorado por el amor y si no has sufrido, y si tienes un matrimonio feliz, pues es algo raro. Has de venir de allá de un mundo completamente raro. Porque para el mundo, el mundo nos vende el matrimonio. Como que si tu matrimonio es funcional, bueno, pues es que, ¿sabes qué? Tuviste mucha suerte porque encontraste a tu media naranja. Y si no, si no encontraste a tu media naranja, es necesario decir una mentira. Y el matrimonio a menudo se vuelve una mentira de la mujer y otra mentira del hombre. Eso es lo normal. Si tu matrimonio es funcional, tuviste suerte. Note cómo denigra al ser humano eso. Tuviste suerte. ¿Acaso no somos seres razonables? ¿Acaso no somos capaces de hacer compromiso? De decidir por nosotros mismos y echarle todas las ganas del mundo a algo y hacerlo funcional? El mundo te dice, no, no eres capaz de ello. Fue suerte. Encontraste a tu media naranja y funciona. Porque lo normal en el mundo es como dicen los huracanes del norte, ¿verdad? ¿Para qué te casabas, Juan? Si ya te habías divorciado. Eso es lo normal, hermanos. Eso es lo que el mundo nos vende a nosotros como lo normal. Lo que es normal de la vida. También por ahí dicen en el mundo que la suegra y el yerno no tienen mucha diferencia. Al menos la suegra y el yerno por lo regular están de acuerdo en una cosa. Que la mujer se debe haber casado con otro hombre. Y eso es lo normal del mundo. Eso es normal. Y si no, vives en tu vida, en tu matrimonio así. Si estás comprometido a tu esposa, tu esposa comprometida a ti y tienes un matrimonio funcional, eres un raro. ¿Eres un raro? O como bien dijo José Alfredo Jiménez, es necesario decir una mentira. Sin embargo, cuando Dios diseña, ordena el matrimonio, nos revela otro modelo para nuestra vida. Otro modelo que no tiene nada que ver con suerte. No tiene nada que ver con si encontraste a tu media naranja, o si es tu alma gemela, o cosas de suerte. No tiene nada que ver de ello. Y tiene todo que ver con la bendición. Y mientras nosotros nos dedicamos a tener un matrimonio funcional, podemos como matrimonio experimentar la naturaleza de Dios. Porque el matrimonio nos expresa, nos da un ejemplo de la naturaleza trinitaria de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo, en Efesios 5, del 21 al 31, les voy a invitar a que abran sus Biblias. A veces nos volvemos muy flojos y ahí aparece el texto, en frente, y mejor los voy a invitar a abran sus Biblias, nos va a aparecer el texto, los voy a poner a leer. Y el apóstol Pablo saca la mejor analogía que se puede concebir acerca del matrimonio. Y lo ilustra en términos de la divinidad. Cómo es que Dios se relaciona con nosotros. Así es como se debe relacionar el hombre con la mujer, en la institución divina que es el matrimonio. Versículo 21 dice, Someteos unos a otros en el temor del Señor. Yo creo que ese es el versículo que, consciente o inconscientemente, más a menudo se malinterpreta. Someteos los unos a otros. Para muchos el matrimonio es precisamente una guerra por someter a tu pareja. Y así se vive el matrimonio. ¿Por qué? Porque es lo que el mundo nos vende. Eso es lo normal. Somete a tu pareja, gánale una a tu pareja. Hay que divisar cantidad de cosas, pensar, ¿Cómo le voy a sacar ventaja en esto o en lo otro, a este hombre o a esta mujer, para poder salir adelante? Y luego dicen, es que yo lucho por mi matrimonio. El punto, el preámbulo, para el matrimonio, es que hay dos personas, hombre y mujer, sumisos. No puede haber un matrimonio funcional, cuando uno es altanero, y el otro es sumiso, viceversa, cuando los dos son altaneros. No va a funcionar. No es lo que Dios enseña, no es el plan de Dios, no es como fue diseñado el matrimonio. Sino el versículo mejor nos dice, tú, está listo para someterte a tu pareja. Si bien eres hombre, o mujer, está listo para someterte. Cuando vemos Efesios 5, normalmente las mujeres dicen, oh, no. Y los barrios dicen, amén. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo les ofrezco otra perspectiva. ¿Qué es una mujer rara? Lo normal, la mujer normal en el mundo, la mujer normal en el mundo, en un matrimonio, es aquella mujer que cuando no se siente mujer, que se le está tratando como mujer, que se le está dando su lugar como mujer, se revela ante su marido. Eso es la norma. Podemos decir, lo normal, que se sobrepone ante su marido. Pero el versículo 22 nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La mujer rara, la mujer rara, cede ante el liderazgo del hombre. Es una mejor forma de comprenderlo. El hombre y la mujer sometidos, y la mujer cediendo al liderazgo del hombre. Es como mejor podemos comprender ello. Y nos dice el versículo que, es como al Señor. Así como se somete al Señor, así se debe someter al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se debe de, la mujer debe de ceder de manera natural, de manera sin manipulación, de manera voluntaria al hombre? Porque lo está haciendo para Cristo. Así de sencillo. Porque no lo hace para Él, y lo hace para Cristo, porque en ello muestra servicio, y muestra adoración a Cristo. Por lo cual, hermanos, ser sumisa, ceder ante el liderazgo del hombre, es algo que debe ser elogiado en una mujer. Es algo que debe ser elogiado, y no condenado o burlado. Entre las mujeres mismas dicen, tú no eres sumisa, tú eres sumensa. ¿Por qué? Porque la mujer desea ceder ante el liderazgo del hombre. Y dice como al Señor, y nos pone de ejemplo a Cristo. ¿Cómo va a ceder una mujer al liderazgo de un hombre? Así de sencillo. ¿Cómo va a ceder una mujer a mi liderazgo? Que tengo mis días buenos, pero la mayoría son malos. Que a todo le tiro y a nada le pego. ¿Cómo va a ceder esta mujer? Cuando yo a veces no la hago sentirse como mujer. Cuando no le doy su lugar de mi mujer. Cuando no la trato como debo de tratarla. Y el modelo es Cristo. Porque Cristo nos dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El verdadero desafío de la mujer para ceder ante el hombre es no estimar ser igual al hombre para ceder al hombre. No estimar esa igualdad que tiene la mujer en su valor íntegro como algo a que aferrarse. Y en muchos casos puede decir la mujer quizás la mujer es más inteligente. Quizás la mujer gana más dinero. Quizás la mujer es más movida, más trabajadora, lo que usted quiera. Y el desafío está no estimar ser igual al hombre. Sino ceder al liderazgo del hombre. Versículos 23 dice Porque el marido es la cabeza de la mujer así como Cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas estén a sus maridos en todo. Por el contexto estamos hablando en todo de un matrimonio cristiano. No van a estar sujetas en todo a su esposo narcotraficante, ¿verdad? No se puede. Por el contexto sabemos que es cristianamente hablando. No obstante cuando el hombre es difícil porque todos lo somos la gente somos personas difíciles y es interesante porque en el matrimonio hay problemas hay fricción etcétera, etcétera y yo me pongo a pensar bueno, sí si el matrimonio se deshace y vuelve a haber otro matrimonio ya no va a haber problemas y si nos vamos hacia atrás en el tiempo cuando usted vivía con su padre y su madre no tenía problemas con su padre y su madre no tenía problemas con sus hermanos porque para empezar somos difíciles no obstante el hombre o la mujer que es su pareja es un reflejo de usted usted lo escogió yo no se lo escogí y les aseguro que mi suegra no me escogió a mí si le hubiéramos dado chance a que mi suegra escogiera la hermana Wendy todavía estaría solterona pero no ella me escogió a mí no la suegra ¿qué pasa cuando una mujer no cede ante el hombre? el hombre por lo regular la castiga con dureza de corazón esa es la reacción natural y normal del hombre se le castiga a la mujer con dureza de corazón eso es lo que se hace versículo 25 digo dice maridos amada vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella cuando leemos Efesios 5 son las mujeres las que deben de decir amén y no los varones quizás también los varones pero la mayor responsabilidad el mayor desafío que tiene en el matrimonio es el hombre porque dice que la iglesia se somete a Cristo pero Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia dio su vida por la iglesia y como varones tenemos ese esa responsabilidad ese deber de siempre entregarnos a nosotros mismos por nuestras mujeres y esto quiere decir ceder a nuestros propios deseos a nuestras propias metas a nuestro propio bienestar por el bienestar de la mujer por años se interpreta mal este texto y se dice el hombre manda decía mi papá yo aquí en esta casa mando y si me equivoco vuelvo a mandar sí señor sí señor se acaba el cinto si no te mande pero el diseño que Cristo tiene para el matrimonio es que el hombre ceda a sí mismo renuncie a sí mismo y haga todo por el bienestar de su mujer mayor responsabilidad hay en un hombre raro porque el amor el amor del matrimonio es primero que nada sacrificial ese es el amor que Cristo le mostró a la iglesia en esa dura cruz y es precisamente la misma analogía que usa el apóstol Pablo cuando dice ama a tu mujer como Dios como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella con un amor sacrificial ese es el deber del hombre en el hogar ese es el deber león Tolstoy dijo el que ha conocido a una sola mujer y la ha amado sabe más de mujeres que el que ha conocido a mil mujeres que raro verdad porque no tener más mujeres porque no someter a la esposa y tratarla como nos dé la gana nos va a ganar una lucha a dos de tres caídas no lo creo ¿verdad? dicen los tiros del norte tú como buena mujer debes sufrir callar y aguantarte téngale ¿por qué no? ¿por qué no vivir de esa forma? porque el matrimonio para el hombre no se trata del hombre sino de la mujer y viceversa es por eso que deben de ceder el uno al otro ceder de manera distinta totalmente de acuerdo sin embargo ceder es la clave porque es difícil amar y someterse los unos a los otros por eso es que Romanos 5 8 nos recuerda y nos dice siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros hermano y hermana yo te digo aquí en esta mañana que con todos sus defectos y virtudes siendo tu esposo tu esposa pecador cede a él como Dios te manda porque siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros y ahí es precisamente donde está el detalle eso es lo raro del matrimonio que el matrimonio no tiene tanto que ver en cómo se relacionan hombre y mujer entre sí mismos sino cómo hombre y mujer se relacionan primeramente con el creador antes de relacionarse con sí mismo eso es lo raro y el apóstol Pablo precisamente aquí en Efesios nos dice ahí está el misterio es un misterio el matrimonio no es de dos la palabra casados no lo dice casa de dos casados sin embargo Eclesiastes 4.12 nos dice que una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente ¿por qué? porque el matrimonio primero que nada es relacional hacia con nuestro creador y después relacionar hacia con nuestra pareja y eso es el principio de lo raro que es el matrimonio porque la razón por el matrimonio la razón por la que uno está casado se casa permanece casado siempre tiene que ser mayor a cualquier otro factor que va a influir en el matrimonio porque ¿sabe qué? lo bonito lo buena onda se acaba y cuando eso se acaba el matrimonio muere con ello si esa es la razón por estar casado las personas van a ser difíciles le van a traicionar lo van a decepcionar y si su vista está puesto en ellos el matrimonio no va a funcionar no va a ser un matrimonio funcional sin embargo cuando la mirada está puesta en Cristo cuando Él es la razón de nuestro matrimonio cuando Él es el centro el Señor de nuestro hogar al que todos nos sometemos al que tanto la mujer como el hombre se somete cuando amamos más a Cristo que nuestra propia pareja el matrimonio hay esperanza en Él porque va a llegar un momento en el que vamos a sentir que no amamos a nuestra pareja pero el amor por la perfección divina no debe faltar cuando una mujer no se somete no cede el hombre la castiga cuando el hombre la castiga la mujer se sobrepone y es un ciclo vicioso no obstante cuando la mujer se sobrepone no es nuestro deber tratarla con aspereza no es nuestro deber tratarla con un corazón duro porque la mujer no te está faltando a ti hermano le está faltando a Cristo es el mandamiento de Cristo para la mujer y cuando nosotros tratamos a la mujer con aspereza con dureza de corazón que no la tratamos como ese vaso frágil con un pétalo de una rosa no le estamos fallando a la mujer pasa que hay un ego demasiado grande en el ser humano que lo tomamos contra nosotros pero es contra Cristo a quien le está fallando cuando el hombre no ve por los intereses primero que nada de su mujer y ve por los intereses de alguien más no le está fallando a usted hermana le está fallando a Cristo y es necesario que comprendamos ese punto muchos dicen que para que el matrimonio funcione cada quien tiene que poner 50 y 50 pero hermanos ese es un divorcio cuando hay un divorcio las cosas se van al 50 y 50 un matrimonio es 100% y 100% para tener un matrimonio al 100% se requiere literalmente de 200 pueden ir en sus biblias a Génesis capítulo 2 y dice por ahí otro cantautor a ver si también lo reconocen y no es Julio Iglesias hermana no es Julio Iglesias la primera tampoco era dice este cantautor estás cuando no estás hasta en lo que no estoy pensando estás porque si no estás te invento estás en mi poesía descubriendo un pensamiento eres mi profecía y mi momento estás entre mis libros disfrazada de palabra tras cualquier puerta que yo abra estás en lo intocable y en la sombra de la luna estás porque estás tengo fortuna contradiciendo a la razón uno más uno es uno la solución a esta ecuación solo el amor la entiende uno más uno es uno si la suma somos tú y yo en la matemática de nuestro amor así es que se suele sumar ¿quién la canta? allá dijeron ¿quién? ¿quién dijo? a Ricardo Arjona Ricardo Arjona me gusta porque dice que contradiciendo a la razón uno más uno es uno y note el texto que nos viene ahí Génesis 21 perdón Génesis 2 del 21 al 25 dice entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue formada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban desafiando completamente a la razón el hombre dejará a su padre y a su madre que locura como es posible eso a las dos personas más influyentes en toda tu vida tienes que dejarlas que gran locura y Moisés escribe y está viendo lo que está sucediendo en la creación de Eva y empieza a predicar Moisés y dice por eso ya nos está hablando Moisés a nosotros está narrando Moisés el suceso de la creación de Eva y luego de eso nos predica y nos dice por eso el hombre dejará a su padre y a su madre contradiciendo toda la razón el hombre dejará a su padre y a su madre y ahora contradiciendo la lógica dice y serán una sola carne nosotros sabemos que uno más uno son dos si no sabemos no nos fue muy bien en la primaria uno más uno son dos y tanto Arjona como Génesis nos dice no uno más uno es uno y deja el hombre todo aquello que ha conocido todo aquello con lo que ha crecido por alguien que seamos honestos medianamente conoce si le va bien medianamente y se unen en un solo ser como es que se desafía la razón como es que se desafía la lógica y como es que esto puede siquiera llegar a ser medianamente cierto como hemos de llevar a cabo esto de dejar a nuestro padre a nuestra madre básicamente renunciar a todo nuestro pasado y comenzar una nueva vida con alguien que apenas conozco y convertirme en un solo ser con ella quien sabe como será realmente vamos a ver como nos va la respuesta nos la da el versículo 25 y dice y estaban ambos desnudos la palabra que se usa aquí desnudos en el hebreo es orumim no me pregunten más del hebreo hasta ahí llegamos con el hebreo pero dicen los expertos que de igual forma se puede traducir desnudos y en muchas partes de la biblia donde se encuentra esta palabra efectivamente se sigue traduciendo como desnudos pero también se puede traducir como expuestos estaban Adán y Eva completamente expuestos el uno al otro yo creo que lo más lógico lo más fácil de entender es el aspecto carnal y claro que el aspecto carnal es parte del matrimonio pero cuando vemos lo que realmente significa estar desnudos bajo el diseño original de Dios en este mundo raro que se le conoce como el Edén podemos entender hasta que grado estaban Adán y Eva expuestos o desnudos el uno con el otro la palabra que se me viene a la mente es transparencia Adán y Eva eran transparentes el uno con el otro tenían intimidad no solamente en la carne sino tenían intimidad en la mente en sus almas en su corazón y para que realmente dos seres desconocidos con dos pasados muy distintos puedan ser una sola carne primero como individuos tienen que amar a Dios con toda su mente con todas sus fuerzas con toda su alma y con todo su corazón y traer eso al matrimonio y ser un matrimonio que ama a Dios con toda su mente con todas sus fuerzas con toda su alma y con todo su corazón esto no significa que tu media naranja piense igual que tú porque dice no no me puedo casar con ella o no va a funcionar pensamos muy diferente que bueno que piensen diferente eso es bueno que piensen diferente pero el secreto está en aceptarse el uno al otro a pesar de esas diferencias y conocerse el uno al otro sus diferencias y conocer su mente conocer el corazón del otro y si somos diferentes pero igual y se aceptan igual y siguen caminando igual y están comprometidos a pesar de esas diferencias y hay intimidad entre ellos intimidad de corazón intimidad de mente y pueden saber como reacciona uno con tan solo verlo a distancia y pueden ser distintos no tienen que pensar iguales pueden ser distintos mi esposa me quejo mucho de ella yo aquí no con ustedes no ahí en la casa le digo quiero tener transparencia contigo entonces mira tengo todas estas quejas de ti no se crean hermanos pero le digo es que eres bien metiche y este me conoce tan bien ella que si le preguntan ahorita les puede decir ella sabía que iba a salir con esto pero mi esposa agarra mi teléfono y se pone a verlo no se porque le ama tanto el teléfono de ella es igualito al mío igualito pero agarra mi teléfono y se pone a verlo y pasa horas y andale y ahí y yo pues bueno ahí está mi teléfono se divierta ¿verdad? como dijo dijo uno por ahí dijo los hombres hablan aproximadamente 25 mil palabras al día las mujeres 30 mil palabras al día el problema es que cuando yo llego a la casa yo ya hablé mis 25 mil palabras y mi esposa apenas está empezando entonces yo llego a la casa y le digo toma 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 ahí te va dame chance dame chance pero ¿por qué? porque hay transparencia porque está buscando esa transparencia y yo le doy la confianza de que vea porque somos malos para comunicarnos los hombres ¿cómo te fue en el trabajo? más o menos y ahí ahí muere y luego agarra mi teléfono y oye mira aquí te dijeron ah sí se me olvidó platicarte voy a bajar el teléfono mejor velo tú sola pero tenemos esa confianza hermanos note que pasa en Génesis 3 del 8 al 12 y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y le dijo Dios ¿quién te enseñó que estabas desnudo? has comido del árbol que te mandé no comieses y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí y esa unidad de mente se perdió se perdió por el pecado y desde entonces es necesario que como matrimonio busquemos estar en la misma página busquemos estar en sincronía y es necesario que nos conozcamos es necesario que no ocultemos nada de nuestras parejas porque la mayor causa por el divorcio son las finanzas y lo que más a menudo se oculta el uno del otro la otra del uno son las finanzas es necesario que seamos transparentes en todo nuestro ser que bajo ese diseño original de Dios nos presentemos ante nuestra esposa completamente expuestos que seamos un libro abierto para que ella pueda ver quien realmente soy como soy yo y cuando podemos conectar con nuestra pareja en nuestra mente en nuestro corazón lo carnal simplemente fluye de manera natural es el producto de ello es necesario y reitero ser honesto con tu pareja como estaban Adán y Eva expuestos el uno ante el otro así estaban expuestos con Dios y así como Dios nos ve es necesario que tu pareja te vea a ti hermano y hermana es necesario que tu hogar haya esa confianza es necesario que tu esposa tu esposo conozca tus pensamientos y que esos pensamientos están comprometidos en su totalidad a ella o a él primero que nada y en un segundo lugar muy distante a los demás es el secreto estar expuesta proverbios 10 11 cuando nos habla de la mujer virtuosa nos dice el corazón de su marido está en ella confiado note que bello versículo el corazón de su marido está en ella confiado mi trabajo exige demasiado en cuanto a separación de mi familia a veces en un mes es posible que esté con ellos dos o tres días en ese mes pero el corazón de mi esposa está confiado en mí y mi corazón está confiado en ella porque hay esa confianza porque hay esa intimidad porque hay esa transparencia entonces hermanos el mundo nos vende su propia versión del matrimonio por un lado nos vende el sexo y por otro lado casi de una manera mística la media naranja tuviste la suerte o no si no la tuviste tu matrimonio se acabó eso es lo que el mundo nos vende quisiera decirles que hay una solución fácil una lotería del matrimonio no la hay una prima mía dice en facebook dice yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para perder peso menos dieta y ejercicio dice pero cualquier cosa de ahí sí y qué espera qué esperamos una pastilla una solución instantánea el matrimonio es igual no existe una solución instantánea existe dedicación a nuestra relación con nuestra creador y dedicación a nuestra relación matrimonial el éxito del matrimonio no tiene nada que ver con la suerte sino con el amor sacrificial que Cristo nos mostró y un gran esfuerzo mutuo por emularlo es necesario pues que nos dejemos de medias naranjas que honestamente nos dejan a medias y nos graduemos a un matrimonio lleno de fruto del espíritu Ricardo Arjona nuevamente se inspira y dice te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies sé que roncas por las noches y que duermes de revés sé que dices que tienes 30 y que tienes cuando tienes 33 le tuve que cambiar ahí verdad para personalizarlo cualquier cosa que le ocultes a tu pareja tiene todo el potencial de dañar tu matrimonio por lo cual yo te quiero motivar a que empieces con estos tres pasos confiésate ante tu mujer sé transparente con ella gánate toda la confianza que su corazón esté confiado completamente en ti ora por ella ora por él ora por él oren los dos juntos por su matrimonio preocúpense por la relación vertical antes de por la relación horizontal y amen juntos a Dios con toda su mente con toda su alma con todo su corazón eso es lo que conforma un matrimonio raro lo normal es vivir un matrimonio como decía allá en los noventas el show de benefición bienvenidos decían el matrimonio es como el demonio eso es lo normal eso es lo que el mundo dice que es normal quiero motivarlos a que sean un hombre raro una mujer rara y que restablezcamos el sentido la estructura del matrimonio como allá en ese mundo raro que fue el Edén cuando fuimos diseñados los invito a que se pongan de pie hermanos gracias